A los tamborileros Que suenen las flautas de carrizo En medio de campos, pueblos y ciudades de Tabasco Y las voces de pájaros, manglares y pantanos Retumben sobre los tambores y rebasen las fronteras Que revivan los sonidos ancestrales del trópico Regresen en cada ofrenda y ceremonia Acompañen hoy al señor Santiago y a otros santos Ayer, con las flautas de barro y hueso El tuncul, las conchas de tortuga y los caracoles A las deidades prehispánicas de mayas y chontales Que flautas y tambores vuelvan del pasado Se hagan futuro entre los forjadores de tamborileros Para que no se apaguen los cantos del carrizo Cobijados por los tambores Que habitan entre los árboles de estas latitudes Que flautas y tambores convivan en sinfonías de bailadiejos Sones, zapateos y nuevos ritmos Nos lleven por senderos de melodías a veces sin nombre Nos convoquen a expresar una forma de ser Y conserven una vez más La tradición de nuestra herencia Yocotán La tradición de nuestra herencia Yocotán ¡Gracias!